retribución, oh Padre Eterno, por todo el trabajo que hemos hecho, oh Eterno Rey. Te pido, oh Yahweh, que estas ofrendas puedan ser utilizadas para tu obra, oh Padre, para que llegue al necesitado y que aquel que le falte pan a la mesa pueda ser suplido, Padre Eterno. Te pido que abras los ojos de nuestro corazón para poder identificar aquellas necesidades de nuestros hermanos que por ojos simples no podemos ver. Todas estas cosas las dejamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua, Hemosía. Amén. Amén. Ahora por nuestros jóvenes, nuestros niños, les voy a pedir que por favor se pongan de pie, una vez más, para bendecir a nuestros niños. Antes de eso ellos van a decir el Shema a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Adonai Elohim, te damos gracias por el privilegio de poder estar otra vez aquí, mi Rey, en tu espacio sagrado, en este Shabbat, el cual tú nos has permitido, mi Rey, nos has ayudado a llegar aquí bien, sano, salvo, mi Rey, nos has dado una buena semana, mi Rey, te pido por estos jóvenes, te pido por sus padres, te pido que tú los guardes, los protejas, esta próxima generación a la cual le delegamos, mi Rey, tu palabra, mi Rey, la responsabilidad de presentarte, de honrarte, Padre, de honrar tu nombre, de honrar tu casa, de honrar tu espacio sagrado, mi Rey, y que ellos puedan representarte. Mi Rey, te pido que tú los llenes de tu sabiduría, de tu palabra, de tu amor, de tu paciencia, de tu justicia, de tu lectitud, de tu bondad y misericordia. Te pido que tú llenes a los padres, mi Rey, con la sabiduría que necesiten, mi Rey, para poder dirigirlos, aconsejarlos, mi Rey, en estos tiempos, en este mundo en el cual ellos viven, mi Rey, para que cuando partamos, mi Rey, ellos puedan seguir la encomienda que tú nos has dado. Te pido que los protejas y los guardes por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Un aplauso a estos hermosos jóvenes. Por ahí van. ¿Cómo están? Bien. Alegres, contentos, con vida. Y es mejor que me digan que sí. Qué bueno que está por ahí. Mira, don Ope, doña Blanca. Ven allá atrás. Socorro. ¿Viste que hoy no me equivoqué? Dale, grande. Mire, usted no sabe la historia, así que usted aplauda porque Socorro está aquí. Yo la llamé por su nombre. Porque yo le cambio el nombre. Ella sabe. Le digo consuelo. No sé por qué. No, y a veces, después que no te diga auxilio. Socorro, socorro, ¿no? Socorro, hijones. Denle un aplauso que viene desde Jacksonville. Ella se pone Soki. Y yo sé que es ella. Más chiquito. Qué bueno, qué bueno que están aquí. Y quién más. Por ahí tenemos una visita. Son unos amigos de Pedro y Magda Cáquez. A ver si logro. Carlos y Marley. Marley. Desde Chile. Mira, Pedro está diciendo mi país, mi país. Si alguien se queja, socorro, te ganaron. Socorro y Jorge vienen de Jacksonville, que más o menos, ¿cuántas horas son? Casi tres horas, tres horas y media. Ustedes también vienen como dos horas. Así que ustedes superaron. Un aplauso que vieron desde Chile. Bienvenidos a Casa Israel Yara. Y lo que le decimos siempre a todo el mundo es, lléveselo bueno. Y lo que no le gustó mucho, anote que ella tiene otra razón por la cual orar. Recordando que estamos todos en un proceso. Pero vamos rumbo a las celebraciones de primavera. ¡Aleluya! Recuerde que el 15 de marzo no es la Pascua. No. Es que yo sé qué cosa confunde porque justo cae el 15 de abril este año. Pero el 15 de marzo vamos a estar, es un martes. Anote bien, 15 de marzo es un martes. Casa de Israel Yara, por lo regular, no tenemos servicio los martes. Pero ese martes, 15 de marzo, vamos a estar aquí a las siete y media de la noche. Y lo vamos a transmitir por Zoom. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pregúnteme, ¿qué vamos a hacer, pastora? Vamos a tener una mesa preciosa aquí. No es para que todos nos sentemos. Es para que todos veamos la mesa de Pascua. Florencia y con quien ella decida, su equipo de trabajo, nos van a ayudar para poner la mesa de Pascua muy hermosa. Y vamos a tener parte de los elementos. Y vamos a ir uno por uno a explicar primero la gran pregunta. ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué la debemos celebrar? ¿Está Yeshua en la Pascua? ¿Cómo vemos a Yeshua en la Pascua? Pero sobre todas las cosas, ¿qué representa cada uno de esos elementos? ¿Qué año tras año nosotros nos sentamos? Y cuando celebramos la Pascua, pues participamos de ellos, ¿verdad que sí? ¿Por qué lo hacemos? Hay muchas personas de nuestra congregación que es la primera vez que lo van a hacer. Hay otras personas que llevan tiempo haciéndolo y pierden la esencia de lo que están haciendo. ¿Alguien dice ouch o amen? Ouch, amen. Así es que las dos en ese orden, pastora. En ese orden, pastora. Así es que el 15 de marzo es un martes a las 7 y media de la noche. Vamos a estar aquí. Vamos a ir por el ceder de la Pascua. Hola, Melisa. Vamos a ir por el ceder de la Pascua. ¿Por qué? Porque este año nuevamente lo celebramos cada familia en su hogar. Con sus, ¿verdad? Valga la redundancia, familiares y allegados. Recordemos que hay gente que nunca lo ha celebrado. Si después del 15 de marzo, los que nunca han tenido la oportunidad de sentarse a la mesa de Pascua, no se sienten todavía seguros para hacerlo solos, déjenos saber. Porque como estamos familias en los hogares, a lo mejor alguien puede juntarse una familia con la otra. Y nos apoyamos y nos ayudamos. Porque lo vamos a hacer así. Miren, créame, que le va a dar la oportunidad, como decíamos esta mañana en Mujer de Valor, que usted pueda no solamente contar la historia del pueblo de Israel, sino contar la historia de su familia. Porque recuerden que de algún Egipto, el Padre nos ha sacado. De algún lugar, el Padre nos ha traído. Y a través de haber aceptado a Yeshua, nosotros pasamos de muerte a... ¿Hay una historia que contar o no hay una historia que contar? Claro que sí. Y Silvia dijo esta mañana, el pueblo que no, que olvida su historia, la repite que los, pero qué, los errores. Porque es importante repetir para no volver a cometer los mismos errores. Así que el 15 de marzo vamos a estar aquí. Bienvenido a los que quieran venir, obviamente, presencial. Y el que no, pues se va a estar haciendo una transmisión a través de Zoom. El 15 de abril, entonces, es la Pascua que cae un viernes. ¡Qué maravilloso! Cae un viernes, así es que estamos ya en Shabbat. Y tenemos esa oportunidad de celebrar la Pascua en nuestros hogares el viernes. Y el sábado siguiente, el otro día, nos vemos acá. Y vamos a hablar muchas cosas hermosas que, vuelvo y les repito, por uso y costumbre, olvidamos la esencia de lo que hacemos. Esta mañana, Mujer de Valor, fue una dinámica diferente. No nos dio tiempo de hacer todo lo que queríamos, pero creo que dimos un poquito de por qué hacemos las cosas. Muchas, varias compartieron algunos consejos. Les voy a anticipar esto. Estamos en la dispersión. Mesías no está, aún. Así es que, ¿vamos a cometer errores? Sí. ¿Criticamos? No. Porque ni usted ni yo nacimos en esto. Y podemos cometer errores. Le pedimos al Padre que no, que nos ayude a ser lo más cercano posible del mandamiento. Pero como vamos camino, y el Mesías no ha llegado, y Él es el que va a mandar, y va a decir, seamos sabios y prudentes, mire, haga así conmigo. Zip it. Que si algo va a salir de esta boquita, sea como decimos, que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean, ¿qué? Aceptables y agradables delante del Eterno. Así es que, vamos a disfrutar la jornada lo mejor que podamos. No critiquemos. Estamos aprendiendo. Que el Señor nos ayude a que no cometamos errores. Que vayan a deshonrar al Padre o al mandamiento. Lo importante es que nos unamos en aquellas cosas que sí nos unen, que estamos en acuerdo, y que traen honra al nombre del Rey. Así es que, 15 de marzo, a las 7 y media aquí, todos los miércoles, seguimos en el servicio de oración a través de Facebook Live. Comparta el link. Y, por último, para que mi esposo pueda ir directito a lo que tiene que ir, recuerde la aplicación de Casa Israel Yara. A través de la aplicación se mantiene en contacto con lo que vamos a hacer durante el año, las fiestas bíblicas, el calendario, los servicios de oración, las grabaciones de Mujer de Valor, etcétera, etcétera, y también puede enviar sus donativos a través de esa aplicación. Más fácil, no lo podemos hacer. Lo estamos haciendo para que se mantenga en contacto a través de un solo punto y no esté pendiente si fue en WhatsApp, si fue en Facebook, si fue donde sea. Un solo lugar y allí nos podemos mantener en contacto. Ahora sí, ayúdeme a recibir al amado de mi vida. ¿Vuelvo? El esposo mío. Pastor Honey to me. Pastor Gabriel Paredes para ustedes. ¿Qué más? No sé, el padre de mis hijos. Y por ahí seguimos. No sé, el padre de mis hijos. 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 Gracias. 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 ¿Por qué Adonai hizo eso? Somos seres humanos y no somos, I don't know, piense, un caballo, un perro, que los perros son buenos, ¿verdad, Carlito? Mira, el otro día yo, ¿quién sabe? El otro día fui a casa de Carlos y Evelyn y tienen un perro que andaba corriendo para allá y para acá, bien contento. Yo dije, ay, qué lindo ese perro. ¿Desde cuándo lo tiene? 12 años. Y el perro parecía que era un popi, ¿verdad? Alegre, feliz. Eso quiere decir que esa casa está feliz, alegre y contenta. Yo tengo uno en casa así, blanco, grande, que se lleva enredado a Benjamín y no sabe, no se da ni cuenta. Y Benjamín siempre viene llorando, mira, el codo raspado. ¿Qué pasó? Milo. Porque el perro no entiende. Él sale corriendo y sigue, se lleva las cosas enredadas. Pero nosotros no. Nosotros pasamos con cuidado, ¿verdad? Se supone. Algunos de nosotros. Algunos no. ¿Qué significa ser ser humano? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y ahí está, ahí está, loquito. Ahí está, en mi país decían el intrínculi. En Venezuela decían el intrínculi. Mayrin, ¿verdad que sí? ¿Tú no te acuerdas de eso? Mayrin. Mayrin. El intrínculi, ¿sabes? Lo intrínculi, lo intrincado de las cosas. Lo que pasa es que es una palabra muy, sí. Una palabra griega. Ahí es donde, en Puerto Rico, ahí es, en Puerto Rico dicen, ¿verdad? Escúchate esto. Ahí es donde la puerca entuerca el jabo. ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí es donde las cosas se ponen difíciles, cuando empezamos a encontrar quiénes somos. El problema de que no podemos meditar en el eterno, de que no podemos mantener nuestro shalom, es todas las nubes de experiencias, las nubes de vivencias, de enseñanza, de costumbres y tradiciones que han estado creando capas encima de quienes somos. Por eso es que usted ve que hay algunos que son rusos y otros que son chinos y otros que son americanos y otros que tienen diferentes culturas, son personas completamente diferentes. Pero, ¿dejan de ser seres humanos porque estén allá o aquí? No. Seguimos siendo seres humanos con un tipo de experiencia diferente. Pero esas experiencias han empezado a través de los últimos seis mil años a tapar y abrumar lo que originalmente fuimos creados, para lo que fuimos creados originalmente. Ser seres humanos, fructíferos y creativos para multiplicarnos. ¿Me estoy explicando bien o esto es muy complicado? Yo sé que esto es medio extraño, pero quiero decirle que esto es real. Cuando usted quiere entrar a un problema que usted no sabe por qué, pero es que yo no sé por qué yo soy así. Y usted a veces quiere cambiar y no puede. ¿Cuántos dicen a mí? Yo quiero cambiar, pero ¿por qué yo hago esto? Y entonces Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad? ¿Ahora está entendiendo a qué se refería Pablo? ¿Quién me libra de esto? De todas estas capas y layers y cosas y esta bruma y estas nubes. Hoy vemos como por espejo nublado, decía Pablo. Pero va a llegar un día que todas estas nubes se van a disipar. Y vamos a encontrar quién de verdad somos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, creación de Adonai, creación de Adonai. Ahí es donde está el problema por el cual nosotros no podemos meditar en él. No podemos entrar en shalom, no podemos entrar en paz. Porque lo único que tenemos delante de nosotros es, ay Dios mío, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ay Dios mío, mira, que se me olvida. Ay que la gasolina está más barata cada vez, ¿verdad? Sí, yo no sé dónde porque. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Dios mío, guárdanos de todo. Verá, empezamos a pensar en todo lo que va a pasar y no pensamos en quiénes somos, lo que hay adentro. Lo que hay debajo de todas esas máscaras y capas y cosas. Un día usted va a verlo. Y el día que usted encuentre quién usted es como ser humano, ese día va a sonreír, su sonrisa va a quedar permanente. Porque cuando vengan los problemas, tú te vas a dar cuenta de que es otra capa que viene. No importa, esto se va, esto va a pasar. Esto también va a pasar. Pero no voy a permitir que esta circunstancia, esta situación, estas cosas que me están pasando, me hagan maltratar a mi compañero ser humano. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Si usted llega a ese nivel, le estoy hablando de un nivel bastante profundo. Si usted llega a un nivel de que aunque el marido le haga la vida de cuadrito, usted pueda sonreír. No digan amén, por favor. A menos que el marido no esté. ¿Verdad? Jorge no está ahí, mira. Se fue eso, Jorge. A ti no, ¿verdad? Tu marido es un... Ni a nadie, ¿verdad? ¿Verdad que Jorge es bueno? Si él acaba de llegar ahí, mira, es bueno. En esta... Mira, Carlos, en esta iglesia se nos pasa porque aquí todos somos buenos. ¿Oíste? Sí, Pepe. Pero va a llegar un momento, usted tiene que buscar ese momento. Ese momento no llega por inercia. Ese momento no llega porque usted viene a la iglesia. Ese momento llega porque usted viene a la iglesia, el pastor le enseña y va y lo practica. Ahí entonces el momento empieza a llegar. Cuando usted empieza a poner por obra lo que aprende. Y cuando usted haga eso y empieza a ponerlo por obra y empiece a esforzarse, aunque no lo sienta. El pastor dijo que te amara. Yo lo voy a hacer. Te preocupes. Un día de esto. Yo no sé dónde salen esas cosas. A ver si eso viene así como que... Como una foto. Una foto sale ahí. Un día de esto. Pero va a llegar, mira. Va a llegar el momento porque hay dos formas y ese es mi mensaje para hoy. Yo creo que no esté solamente una base. Voy a hacer mi introducción ya mismo, pero... Hay dos formas de agradar a Adonai. Una es por amor y otra es por obediencia. Y no es lo mismo. No es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Usted puede acercarse a Adonai por amor y entonces empezar a obedecer. Y él poco a poco se va a empezar a manifestar en usted. O usted puede empezar a obedecer aunque no le guste y aunque no quiera porque el amor va a llegar. Y entonces los dos se van a manifestar. Ahorita vamos a hablar de eso. Dile que no estoy, por favor. No, es que estas iPads tienen eso conectado a mi teléfono. Bueno, vamos a leer el Salmo 86 si son tan amables. ¿Les gustaría? Se pueden quedar sentados, no se preocupen. Todavía no voy a empezar el mensaje. Quiero leer este Salmo. ¿Llegó? Está en la capa, en la esa, sí. Ok, hoy tuvimos problemas, no sé si se dieron cuenta. Yo espero que no, yo creo que nadie se dio cuenta, pero nosotros nos dimos cuenta. Es que estamos cambiando las cosas allá atrás y estamos haciendo algo para mejorar. Poco a poco vamos mejorando, ok. Salmo 86, escuchen bien este Salmo. Una oración de David, una oración. ¿En esa? Streaming 6.3.11, con esa mayúscula. Dice, inclina, oye, Jehová, a tu oído y escúchame, porque soy pobre y necesitado. ¿David pobre y necesitado? ¿Escuchó lo que dice el Salmo? David está orando y dice, inclina, inclina, oye, Jehová, tu oído y escúchame, porque soy pobre. Él no era ni pobre ni les haya falta nada. David era el rey. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Elohim, mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oye, Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Adón, levanto mi alma. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador. Grande en misericordia para los que te invocan. Él es grande y misericordioso para quienes. Para los judíos. Para los religiosos. Para los monjes. Para las monjas. Para los pentecostales. Para los que le invocan. No está diciendo ningún, no está dividiendo esto. Esto es todo el que le invoca. Él es bueno y misericordioso y perdonador. Eso no importa la condición de donde tú vengas, tu religión. Si tú encuentras al Elohim de Israel. No estamos hablando que clamas a cualquier Dios. David no está clamando a cualquier Dios. Está clamando a un juez, a un Adonai, a un Dios. Su nombre es Yorhei Vavhei, Jehová de los ejércitos. A él clama. Si viene un Buda, un budista de esto, ¿verdad? Y clama a Jehová, él lo escucha. Y si viene un musulmán, le clama y él lo escucha. Claro que sí. Con humildad. Con sinceridad y con corazón puro. Venir delante de él en arrepentimiento. ¿Quién eres? Quiero conocerte. No sé si usted algún día hizo esa oración. Yo hice esa oración un día. ¿Quién eres? No sé quién eres. Yo sé que tú estás allá arriba en algún lugar. Yo decía así. Tres años más tarde fue que me encontré con él. A los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración. Atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia te llamaré. Porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los Elohim. Mira lo que dice ahí. El Salmo 86, verso 8 dice que Adonai, Yorhei Vahei, no es como los otros dioses. O sea que sí hay otros dioses para los demás. Pero como él, no hay ninguno. Que si eres musulmán y clamas a él, él te oye. Que no importa la religión que tú profeses. Si tú encuentras a Jehová y clamas a él, él te oye. Si lo haces con sinceridad. Porque si empiezas a donde le dices, mira ese hijo tuyo, ese que dice que es de raíces hebreas. Entonces él no te oye. Si tú no eres de, si se quiere verdad, de nuestra religión. Y tú clamas a mi Dios para quejarte de mí, él no te oye. Pero si tú lo buscas buscando reconciliación, perdón, amor, misericordia, restauración, ayuda. De lo alto va a venir ayuda. Y te va a ayudar y te va a escoger y te va, te va a mostrar su amor. Ese miedo, mi Adonai. Ese es mi Elohim. Aleluya. Dice, vendrán todas las naciones que hiciste y adorarán. Oh Adón, delante de ti glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Elohim. Enséñame. Ahí está. Este es el punto. Cuando usted clama a nuestro Adonai, usted va a clamar con esta intención. Esta es la intención con que usted va a clamar a él. Enséñame. Verso 11. Oh Jehová. Tu camino. Y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. Y él lo escucha. Usted clama así a Adonai. Y él lo escucha. Usted lo busca así. Y él lo va a escuchar. Y va a decir, claro que sí. Ven acá, yo te voy a enseñar. Mira, pero es que yo maté niños. Yo hoy fui a la guerra. Y yo hice mucho daño. Tú me puedes perdonar por eso. Y él dice, ven acá que te voy a perdonar. Menos mal que estás vivo todavía. Que viniste y te puedo restaurar. Pero es que yo he sido malo. Yo he sido un adúltero. Yo he sido un transsexual, un homosexual. Lo que sea. Ven a donde él. Que él te va a abrazar y te va a ayudar a enseñar. Te va a enseñar su camino. Eso es lo que va a pasar. No sirvió. Ay Dios. Resolviendo problemas desde acá. No importa. Te alabaré. Oye, bailo y mío con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre. Dígalo bien duro. Eso va a ser eterno. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Tú has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Elohim. Los arrogantes se han levantado contra mí. Y una congregación de violentos busca mi vida. Y a ti no te toman en cuenta. ¿Te oyes oye eso? O sea que además de la persecución que a veces tenemos dentro de la casa. Afuera de la casa viene peor persecución. Pero como los que me persiguen no tienen, no toman en cuenta a Adonai. Porque si tomaran en cuenta a Adonai. No me perseguirían. Serían. Condescendiente con mis errores. Y buscarían mi ayuda. Pero no perseguirme. Buscarían ayudarme. Ven acá mi hijo. Yo creo que tú estás como medio torcido. Déjame ayudarte. Pablito ven acá. Tú me puedes ayudar que estoy medio torcido. Viste tú pensabas que yo iba a decir que tú estabas torcido. ¿Verdad? También. Pero si son dos tuertos pueden ayudarse uno al otro. Entre dos hacemos uno. ¿Verdad Pablo? Entre dos hacemos uno. Después sí. Ay Padre Santo. Pero tú. Escuche bien. Escuche bien. Esta es la respuesta del que ora. Que conoce a Adonai. Dice. Pero tú. Oh Señor. Elohim. Compasivo y clemente. Lento por la ira. Y grande. Misericordia. Y verdad. Mírame. Y ten misericordia de mí. Da tu fuerza a tu siervo. Guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo. Señal. Para. Tú sabes una cosa. Yo creo que este. Este verso. Debería leerlo usted todos los días. Cuando se levante. Y usted esté a punto de ponerla. De abrir la puerta. De su casa. Cierre primero. Rapidito. Y diga. Padre. Haz conmigo. Señal para bien. Que yo. Cuando yo salga por esa puerta. La gente diga. Caramba. Hay esperanza todavía. Todavía queda gente. Buena. Todavía queda gente buena. Véanla los que me aborrecen. Y sean avergonzados. Porque tú. Oye Jehová. Me ayudaste. Y me consolaste. Aleluya. Aleluya. Miren hermano. Vienen tiempos difíciles. Le voy a ser sincero. Honesto. Si usted y yo. Prestamos atención. Vamos a estar preparados. Pero tiene que prestar atención. No se deje engañar. Por conspiraciones y cosas. Preste atención. No viene en tiempos fáciles. Si cierran. El petróleo que sale de Rusia. Y no abren el de nosotros. Nosotros. Va a haber una debacle económica aquí. Y entonces vamos a tener que correr a los campos. Vamos a tener que ir a buscar a la cena. Donde teníamos la comida guardada. Porque el dólar se va a caer. No va a haber gasolina. O el galón de gasolina va a costar 12, 15 dólares. Usted se imagina ir a llenar el tanque que diga 12.99. El galón. En Puerto Rico están 1.40. ¿Cuánto fue que tú me dijiste? 1.39 el litro. Usted sabe que eso es. Aquí ahora ¿verdad? Ah en Puerto Rico. 4.75 un galón. Usted sabe lo que es. La gente que corta la grama tiene que llenar los tanquecitos de las máquinas. Más el tanquecito de la guagua. De la camioneta. Para montarse e ir y cortar la grama. Y ahora llenar ese tanque. Le costaba antes 30, 40, 50 dólares. Ahora son 80, 90 dólares. El que maneja el camión. Tiene que echarle. Normalmente tú gastas como entre 200 a 300 dólares en distrito. Cuando llenas un galón. Un tanque. Y tienen dos tanques. Ahora son 500, 600 dólares. ¿Me estoy explicando bien? So esa comida para llegar hasta el supermercado va a costar más. Entonces usted va a ir a comprar una librepan que cuesta como 3 dólares. Y ahora porque está cara. Porque antes era menos. 2.19. Ahora están 3 dólares. ¿Sabe cuánto va? Dentro de 3 meses. 5 o 6 dólares una librepan. ¿Escuchó bien? ¿Usted cree que esa guerra de Rusia y eso es una cosa sencilla? No hermano. Nos va a afectar a nosotros. Y este gobierno de turno lo dijo claramente. Oh, tenemos que pagar un precio por nuestros valores. Pero es que valores. ¿Qué valores? Si ni siquiera saben al baño van a ir. ¿Qué valores están defendiendo ellos? Ahora. Usted y yo que sabemos estas cosas. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Y es mejor que empecemos a guardar comida. No entrar en pánico. Guarde comida. Y medite en Adonai. Porque lo que está a mi alrededor. No me va a cambiar quién soy. Voy a ser una buena persona. Y voy a ayudar a los míos. A mi familia. A mi gente. Guarde comida. Empiece a sembrar. Tengo que decírmelo a mí mismo. Tengo que empezar a preparar mi terreno y sembrar. Porque yo no sé qué va a pasar en un año. Y según va la cosa. Pues tenemos que prepararnos. ¿Ok? Prepárese. No tengamos miedo. Pero nos preparamos. ¿Amén? Amén. Bueno. Vamos a la porción de hoy. La última porción del libro de Éxodo. Le voy a invitar. Si es tan amable. Estar de pie para orar por la palabra. Carlos. No te preocupes. La última vez que se van a poner de pie. A menos que no te quieras ir para tu casa. Y vamos a bendecir al Padre. Vamos a bendecir al Padre por la palabra. Amén. Por la palabra. Amén. Por la Torah. Barú et Adonai. Hameborá. Barú Adonai. Hameborá. Le olam. Báed. Bendigan a Yahweh quien es bendito. Bendito es Yahweh quien es bendito por la eternidad. Barú jata Adonai. Elohenu mele haolam. Asher baharabano mikol. Haamim venatan. Lanu etatorato. Barú jata Adonai. Noten hatora. Amén. Bendito eres tú Jehová. Rey del universo. Nuestro rey del universo. Quien nos ha escogido entre los pueblos. Que nos ha dado su Torah. Bendito eres tú Jehová. El dador de la Torah. Y que nos ha llenado con tu ruas. Tu espíritu de verdad. Que nos dejaste entrar a este convenio por medio de Yeshua. Cuando él dio su vida por nosotros. Y lo resucitaste. Para que nosotros tengamos la misma esperanza de resurrección. Si es que tenemos que ir con nuestros padres. Padre nuestra esperanza es que Yeshua venga pronto. Y que reine desde Jerusalén para que haya justicia. La justicia buena. Misericordiosa y justa. Tu justicia padre. Mi rey mi señor guarda a este pueblo. Guárdanos señor y permítenos que tu palabra padre entre en nosotros. Y que al entrar en nosotros. Nosotros aprendamos a ser transformados. Y que asimismo manifestemos ese hombre y esa mujer. El cual tú diseñaste para hacer bienes. Así como Yeshua anduvo en medio de nosotros. Haciendo bienes y sanando a todos padre. Revelanos tu Torah y abra nuestros ojos. Para ver sus misterios. Que podamos aprender a vivir para ti padre. Bendito eres tú Adonai. El dador de la Torah por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pueden sentarse. La porción se llama Pikuddei. Pikuddei significa contabilidad. Ok. La palabra Pikuddei. Que es el nombre de esta porción. Significa contabilidad. Como sacar cuenta. Pero en realidad. Más allá de simplemente sacar cuenta. Es dar cuenta. Pikuddei. Lo que significa en su nivel más explícito. Es dar cuenta. Le voy a enseñar. Como dice la porción. Éxodo capítulo 38 verso 1. Y dice en el verso 21. Perdón. Verso 21 dice. Estas son las cantidades de materiales. Ve como hace la expresión el traductor. O el intérprete de la escritura. Pone estas son las cantidades de materiales. En realidad. En hebreo. Debería decir. Esto. Esto fue lo que se recogió de parte del pueblo. Porque. Aquí no solamente está la cantidad que se dio. Involuntariamente. Que quiere decir el medio shekel. ¿Se acuerda el medio shekel? Sino también está lo que se dio. Voluntariamente. El oro. El bronce. Los espejos de las mujeres. ¿Sabe por qué los espejos de las mujeres? Porque en ese tiempo no había espejo de cristal. Obviamente. Los cristales. Se hacen de la arena. Usted calienta la arena. La arena se derrite. Y. Lo. Lo plasma. ¿Verdad? En un molde. Y ahí tiene un cristal. Y entonces. A ese cristal. Se le aplica una capa de mercurio. Que es como un papel. Un foil. Y se la ponen de un lado. Y ahí se crea un espejo. Pero esa tecnología no existía en ese tiempo. Eso como ellos hacían los espejos. Tomaban bronce. Y era un tipo de cobre bronce. Aunque. Lo que llaman bronce. Es una mezcla. Entre. Entre hierro y cobre. Pero como el cobre. Es muy suavecito. Para hacerlo más fuerte. Lo añadían hierro. Y entonces. Hacían una placa. Y la pulían. La pulían. La pulían. Hasta que quedaba. Como un. Como un espejo. Y eso era una. Eso era una cosa tremenda. Que una mujer tuviera un espejo. ¿Sabe lo que costaba hacer un espejo en ese tiempo? Pues las mujeres tenían sus espejos. Pero cuando llegó el momento. Muchachas. Necesitamos los espejos. Ay. ¿Y cómo me voy a arreglar esta morusa por la mañana? Que su marido le ayude a arreglarse. Es a rayos. Porque yo no quiero que me vea por la mañana. Sí. No. Las mujeres ni lo pensaron. Toma. Aquí están los espejos. Estas mujeres se sentaban. Luego más adelante. Cuando el tabernáculo estaba listo. Se sentaban frente al tabernáculo. Pablo. Y eran mujeres piadosas. Que normalmente. Se dedicaban a la oración. ¿Por qué una mujer piadosa se puede dedicar a la oración? ¿Alguien me puede decir? Porque no tiene hijo. Entonces Pablo. En una ocasión dice. A las viudas más jóvenes. Les digo que se casen. ¿Por qué? Para que no anden por ahí chismeando. ¿Se acuerdan de Pablo cuando lo dijo? Pero a las viudas mayores. Verá. Que ya no quieren casarse. Por la razón obvia. Porque es que enseñen a las jovencitas. En los quehaceres de la casa. Y. Se dediquen a la. A la oración. Eso era lo que ellas se dedicaban. Pues esas mujeres estaban frente al tabernáculo. Por eso en el. En el. En el templo. La puerta de Nicanor. ¿Sabe lo que es la puerta de Nicanor? Déjame enseñárselos rapidito aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? La puerta de Nicanor. La va a ver. Cuando usted la vea. Me va a decir. ¿Qué parece esa puerta? Se llama. Ese lugar. Se llama la corte de las mujeres. Pero le voy a enseñar ahora. Para que usted tenga una idea. De. De qué es. Ok. Este es un poquito de. ¿Cómo se llama? Didáctico. Para que usted tenga una idea. De cómo. Cómo funcionaban las cosas. Ya mismo. Mira la puerta. ¿La ven ahí? Ah. Ah. No se ve. Se fue. Ahí dice que está conectado. La tecnología nos atrasa. ¿Sí o no? Ahora va. Espero que sí. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Vieron? ¿Vieron? Ok. Mira la puerta ahí arriba. ¿Ven esa puerta? Se llama la puerta de Nicanor. Pero cuando usted entra aquí a esta puerta. Entra al templo. ¿Verdad? Perdón. A Zara se llama esto. Que es donde se adora. Mira la puerta. El material con que está hecha esa puerta. Bronce. ¿Ven por qué razón? Entonces. Esta puerta se había hecho de bronce. Y este lugar. Se llama la corte de las mujeres. ¿Por qué se llama la corte de las mujeres? Porque esto representa. Los atrios del templo. Todo esto son los atrios del templo. Y es la corte de las mujeres. Donde Israel podía ir. Y podían ir las mujeres. Y muchas personas podían llegar ahí. No todo el mundo podía llegar ahí. Necesitaban un nivel de pureza. Ahora. Una vez usted entra acá. Esto que se llama la Zara. Se llama la corte de Israel. Porque aquí en esta parte. Que es donde está. Antes de la escalera. En esta parte. Muchos del pueblo de Israel. Podían caminar. Muchos israelitas. Un judío. Cualquier tribu. Pero esa escalera. No la podía subir. ¿Quiénes eran los únicos. Que podían subir esa escalerita? Los sacerdotes. Muy bien. Ustedes saben de eso. Oye. Ahí arriba está. ¿Por qué? Porque aquí arriba está. El patio donde se hacían los. Sacrificios. Este es el altar. ¿Verdad? Del holocausto. Que se llama el altar del holocausto. Y esa es la entrada del templo. Ese es el templo. No todo es el templo. Ese es el templo. Ahí adentro no se hacen sacrificios. ¿Ok? Solamente afuera. Solamente afuera. Muy bien. Si vamos aquí al verso 21. Vamos a ver la cuenta. Éxodo 38 verso 21. Dice aquí. Todo el. Verso 24. Perdón. Todo el oro empleado en la obra. Y en toda obra del santuario. Era oro de la ofrenda. Fue 29 talentos y 730 ciclos. Que fue una ofrenda. Diga conmigo una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Es voluntaria. El oro voluntario. Ahora mira lo que dice la próxima parte. La plata de los inscritos en la asamblea fue de 100 talentos. Ahí hay más. Y 1775 ciclos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cuentas? Entre las dos contabilidad. La que es voluntaria. Es menos. Pero la que es obligada es. ¿Está viendo ahora? La que es voluntaria. El oro empleado. Es el oro que es voluntario. Tú llevas eso. Como decir. Esto es lo que yo quiero darte. Porque es mi corazón. En amor y agradecimiento. De lo que tú hiciste por mí. Yo te lo doy voluntariamente. Normalmente es menos. Ambos cumplen en su propósito. ¿Cierto? El segundo. Que es de 100 talentos de plata. Fue lo que se contó de las personas que dieron los dos shekels. O el medio shekel. Perdón. La medida del medio shekel por cada uno. ¿Por qué se pidió medio shekel? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué? Para que todo el mundo diera lo mismo. Y el propósito de ese medio shekel. ¿Qué hacía? Tenía dos propósitos. El primero era. Para contarme. Si yo no lo doy. No me cuentan. Y si no me cuentan. Quedo fuera del pueblo. Y el segundo propósito. Era para mantener las facilidades del templo. Eso era lo que se usaba. Para mantener el templo. Ahora la ofrenda voluntaria. Que se dio en ese momento. Se dio de corazón. Para los artículos del templo. Las cosas que se hicieron. Cuando hicieron el arca de acacia. Madero de acacia. La recubrieron de oro por fuera. ¿De dónde salió ese oro? ¿De dónde salió el oro? Del altar. Que también era de madera de acacia. Cubierto con oro. El altar del incienso. De la ofrenda voluntaria. ¿De dónde salió el oro? Para hacer. La menorá. Que alumbraba dentro del lugar santo. ¿De dónde salió? Ofrenda voluntaria. ¿Están viendo ahora? La diferencia. Los artefactos que se usaron. Para adorar a Adonai. Fueron hechos. Con ofrendas. Voluntarias. Ahora. Ser parte del pueblo. Tiene una obligación. Usted puede darlo. El medio cheque. Así darlo. Bueno mijo. Por lo menos estoy ahí. ¿Verdad? ¿Sí? Usted está diciendo. ¿Para dónde irá el pastor ahora? Para que no me caiga una agüita a mí. Porque usted puede venir al Shabbat. Voluntariamente. ¿Porque usted qué? Porque usted de corazón dice. No es que. Yo amo al Señor. Yo quiero guardar el Shabbat. Ahora. Hay otras personas que vienen al Shabbat. ¿Cómo? Ay Dios mío. Otra vez Shabbat. Pues. Pero es como eso lo que dice la Biblia. Yo lo hago. ¿Te conoce alguien así? Tenemos visita por favor. Tenemos visita. Yo tampoco conozco. Normalmente. Las ofrendas de corazón. Son menos. Porque es difícil llegar ahí. Es difícil tener el corazón para entregarlo todo. Para dejarlo. Derramarlo allí. Mire. Cuando empezamos a leer Éxodo. Y pasamos a 38, 39 y 40. Que es cuando termina este libro. Empezamos a ver. Que se repite otra vez lo mismo. ¿No se dio cuenta? Otra vez repiten. Que si así va a ser el altar. Que si así hicieron las ropas. Que si tejieron esto. Que si formaron esto. Y todas esas cosas. O sea. Se da cuenta que lo volvieron a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre esta vez. La vez anterior. Que la parasha anterior también la repitimos. Y la parasha de Terumá. Que también lo repitieron. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? ¿Alguien puede darme una idea? Pablito. ¿Cuál es la diferencia? Te tiré al medio. ¿Ah? Las tres fueron ordenadas. Las tres. Está bien. Las tres fueron. Pero hay una diferencia entre las tres. La diferencia de esta. ¿Tú sabes cuál es? ¿Alguien dijo algo? ¿Pedrito? Ajá. Muy bien. La diferencia. Gracias Peter. Eso mismo. La diferencia de esta es. Esta lo que está diciendo es. Hicieron. No está diciendo. Y Jehová mandó a hacer. En esta dice. Hicieron. 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 ¿Verdad? Pablo y yo estábamos leyendo los versos. Verso 1 del 39. Hicieron vestidura. Hicieron el fote de oro. Hicieron hombreras. Labraron piedras. Y pusieron las hombreras en el fote. Hicieron pectoral. Etcétera. Etcétera. ¿Sabes cuántas veces dice ahí hicieron? 39. Chicos. Pero tú estabas aquí esta mañana. 39 veces dice hicieron. 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 La diferencia es que la primera vez. Como dice Peter. Moisés estaba en el monte. Y él recibió toda la información. Y cuando él venía con la información. El padre le dijo. Mira tu pueblo se apartó ya. Vamos a matarlos a todos. Que ya se apartó. Ya hicieron un becerro de oro. Y Moisés dice. Si los matas. Me matas a mí. Y me borras del libro. Porque yo. No estoy de acuerdo con eso. Porque la gente va a hablar mal de ti. Pues entonces le dijo. Vete y resuelve ese problema tú. Con tu pueblo. Le dijo a Moisés. Y Moisés baja. Y cuando baja con las instrucciones. El pueblo no sabía. Cómo un girabrón. Ni qué ropa se iba a vestir. Cómo hacer el tabernáculo. El pueblo no sabía nada. Él solamente sabía. Que Moisés. Adonai. Lo habían mandado. Y entonces. Cuando Moisés va bajando. Rompe las tablas. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces. Rompe las tablas. Muele el becerro de oro. Le hace tomar la agua. Mueren tres mil personas. Y después se mete una enfermedad dentro del pueblo. Empieza a morir la gente. Y después Moisés ora por la gente. Y se calma la peste. El arrepentimiento de la gente. Trajo sanidad. Pero todavía no tenían instrucciones. Habían quebrantado el pacto. Y Moisés dice. Tranquilo. Voy a subir. A ver cómo están los ánimos allá arriba. Mientras tanto ustedes. Pónganse a orar y arrepentirse. Que yo voy a ir a chequear allá arriba. A ver cómo está la cosa. Por eso es que nosotros hacemos. Lo que se llama. El celijot. ¿Se acuerdan de las oraciones del celijot? Las hacemos por 40 días. Antes de Yom Kippur. Porque fue cuando Moisés subió. A hablar con el padre. Y el pueblo estaba abajo. Esperando a ver qué iba a pasar. Metimos la pata. Hoy yo llegué a casa. ¿Dónde está mi mujer? ¿Está por ahí? Ah, me está escuchando. Voy a verla bajito entonces. Hoy yo llego a casa así. Entro. Pa, tranquilito. Y el nene mío me mira. ¡No! Y salió corriendo. Y yo dije. ¿Qué yo hice? Se metió en el cuarto. Y se escondió. Y yo. ¿Qué pasó aquí? Y yo iba a hablar. Y me decía. Mira papi lo que pasó. Y allá el cuarto seguía. Déjalos quietos y me sentí. Algo hizo. Yo todavía en este momento no sé qué fue lo que hizo. Después salió del cuarto así. Yo no sé qué hizo. Algo hizo. El asunto es que el pueblo de Israel estaba así mismo. No sabían qué iba a pasar. No sabían con qué actitud. Con qué. ¿Qué era lo que iba a pasarnos a nosotros? Moisés. Vete a hablar con él otra vez. Por favor. Y Moisés sube. Cuando Moisés sube. El padre le dice. Las tablas esas que tú rompiste. Yo no tenía que romper las tablas. Pero. Yo tengo un trato contigo diferente que el de los demás. Ahora tú eres el que va a pulir las tablas. Y vamos a escribir otra vez eso. Lo mismo que estaban las otras tablas. Ok. Moisés sube con sus tablas. Pasan 40 días. Y baja en. Yom Kippur. Para la época de Yom Kippur. Moisés baja y el rostro le brilla. Y le dice al pueblo. Tranquilo muchachos. Han sido perdonados. No se preocupen. Ahora. El tabernáculo no va a estar en medio. Va a estar afuera. So. Sorry. Él quería vivir en medio de ustedes. Pero ustedes son muy cabezones. ¿Hay alguien aquí cabezón? Yo levanto mi mano. Porque estoy. Créanme. Yo estoy tratando. Yo quisiera que Adonai viviera aquí adentro. Que se metiera. Pero no. No puede. ¿Tú sabes por qué? Porque soy un cabezón. Porque a veces quiero hacer lo que yo quiera. En lugar a lo que él dice. Pero le amo. Créanme. Que tengo un amor y una pasión por el eterno. Pero tremenda. Yo creo que. Digo. Yo no. No quiero. Tú sabes. Bo está padre. Pero si en algo me voy a enorgullecer. Dice Pablo. Es en que le conozco. No sé si él me conoce. Anhelo que un día él me conozca. Y me diga. Buen. Siervo. Eso lo anhelo yo. No tengo todavía nada asegurado. Pero estoy trabajando con eso. Si hay algún cabezón aquí como yo. Por favor pongámonos de acuerdo. Para que venga la presencia de Adonai. Lo que se llama la Shejina. O que llaman la Shejina. De hecho la palabra Shejina. Le doy un paréntesis. No aparece en la Biblia. Es una interpretación. De la manifestación. De la presencia. Y se le llaman Shejina. Ok. Ahora. Moisés baja. Y dice. Muchachos. No voy a poder poner el templo. En medio de ustedes. Pero si alguien quiere hablar con él. Venga. Suba. ¿Qué quiere decir? Que ahora no estás obligado a tener a Adonai en medio de tu casa. Pero si puedes llegar a su presencia. No es obligado. ¿Me escuchó bien? Ahora le toca a usted y a mí tomar esa decisión. Si vamos a ir a su presencia. ¿Y por qué quisiéramos ir a su presencia? En esta ocasión. Cuando Moisés baja y trae las instrucciones. Ahora el pueblo. ¿Qué hizo? Todo el mundo se puso de acuerdo. Hicieron la contabilidad de lo que habían recogido. Y comenzaron a trabajar en la confección del tabernáculo. Diga conmigo tabernáculo. No es lo mismo que el templo. Es un tabernáculo. Es portátil. Es una tienda. Es una. Si se quiere. Una carpa. Claro. Esta carpa es exclusiva. Tiene madera. Tiene oro. Tiene un montón de cosas hermosas. Ahora. Cuando ellos comenzaron a confeccionar la carpa. Entre medio iban a ver Shabbat. ¿No? Y lo único que tenían para hacer. Eran seis meses. Para hacer todo este trabajo. Seis meses. Porque desde Yom Kippur. Hasta el mes primero. El día primero. Que fue cuando Adonai le dijo. Que levantara el arca. Míralo ahí. Mira el verso ahora. El verso 2. 1 y 2. Jehová habló Moisés. ¿No? Dice ahí. ¿Quién habló? Adonai. ¿Y qué le dijo? En el día. Primero del mes. ¿Cuándo fue eso? En. En lo que le llaman Aviv. ¿Verdad? Pero. Aviv es un término agrícola. No es en el mes 7. Es en el mes primero. Al principio del año. Hoy. O. ¿Cuándo? ¿Ayer fue Rosh Kodesh? ¿Cuándo fue? El jueves en la noche. Antes de ayer. Fue Rosh Kodesh. Que Rosh Kodesh es la luna nueva. El primer día del mes 13. Este año. El mes bíblico tiene 13 meses. So. Dentro de 26 días. Aproximadamente. Viene Rosh Kodesh. Del mes 1. Significa que ese es el mes primero. El día primero. Y en ese día. Moisés. Tenía que tener el tabernáculo ya listo. So. La gente empezó a trabajar. Seis meses nada más. De las 39 cosas que ellos estaban haciendo. Hicieron esto. Hicieron esto. ¿Se acuerda que les dije que en el capítulo 38. ¿Verdad? Y 39. Ellos hicieron. 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 Lo dice 39 veces. ¿Se dio cuenta? ¿Verdad? Bueno. Por eso es que en el judaísmo. Ellos tienen 39. ¿Cómo es que se llama eso? 39. Se me olvida la palabra. Eh. Y. Ordenanzas. Para guardar el Shabbat. El Shabbat. En el juda. ¿Cómo? Prohibiciones. O cosas que debes hacer. Dentro del Shabbat. 39. Están basados en esto. No es que la Biblia dice. Estas 39 cosas. No harás en Shabbat. Es que como. El pueblo. Guardaba el Shabbat. Desde que ellos empezaron a construir el tabernáculo. En el único momento que ellos paraban de construir. Cuando. En Shabbat. Y por eso pues tradicionalmente se usan esas 39 elementos. Ya usted sabe de dónde sale de los 39. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora. Seis meses. Cuando pasan los seis meses. Adonai le dice a Moisés la siguiente palabra. En el día del. En el primer día del mes primero. Harás levantar la morada del tabernáculo. De reunión. Pondrás allí. El arca del testimonio. Y cubrirás con velo. Meterás la mesa. ¿Ok? Y ahí te da toda la descripción. De que él. Lo que él tiene que hacer. Dentro del. Tabernáculo. Estamos bien hasta ahí. So cuando él le dice. En este día. Tú tienes que tener ya todos estos elementos listos. Para ese día. ¿Ok? Mira lo que dice al final del capítulo. En el verso. Vamos aquí al verso. 30 en adelante. Colocó la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y puso en ella agua para lavarse. Le voy a enseñar lo que es. Lo tengo aquí. Espera un momentito para que lo vea gráficamente. ¿Lo está viendo claro ahí? Mire. Mire qué bonito. Ok. Esto fue lo que él hizo. ¿Ok? So este. Este que está el fuego. Donde usted ve el fuego ardiendo. Ese es el altar del tabernáculo. El altar del holocausto. Este es el lavacro. Y este es el. Lo que se llama el Mishkan. O la tienda en el tabernáculo. O el tabernáculo del desierto. Lo están viendo gráficamente. ¿Ven esa cerca que está alrededor? Ok. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver. Lo que representa esa cerca. Le dice. Colocarás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y le puso en ella agua para lavarse. Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo. ¿Se acuerda la tela esa alrededor que les mencioné? Esa es la tela. Y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así Moisés acabó la obra. Moisés hizo todo. Prepararon todo. Pusieron el lavacro. Pusieron el altar. Y no estaba el atrio. Todavía no estaba el atrio. Lo que quería decir que cualquiera podía entrar. De repente Moisés empieza a levantar las cortinas alrededor. Y empieza a cerrar el atrio. Cuando termina de cerrar el atrio. Y coloca la cortina del frente. Que es esta cortina que está aquí. Esa cortina. ¿La están viendo ahí? Cuando Moisés coloca esa cortina. Imagínense Moisés. Termina de poner todo. De repente coloca la cortina. Y cuando coloca la cortina. ¿Qué fue lo que pasó? Puso la cortina. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria. El honor de Jehová. Llenó la morada. Moisés está construyendo. Pone la cortina. De repente cierra la cortina. Y se para y dice. Por fin terminamos. ¿Qué pasó? Inmediatamente una nube. Llega sobre el lugar. ¿Sabe qué? Desde ese momento. Moisés no pudo entrar más. ¿Sabe por qué Moisés no podía entrar más? ¿Verdad? Porque él no era un sacerdote. ¿Quiénes son los únicos que entran ahí? Un israelita que lleva un sacrificio. Después que se ha lavado. Y ha pasado por montones de procesos. Para poder entrar. De purificación. Entonces entra con su sacrificio. El levita lo recibe. Y la persona hace el sacrificio. Ellos lo procesan. Y comen parte del sacrificio entre ellos. Pero desde ese momento en adelante. Moisés no entra más. ¿Quién entra allí? Aarón y sus hijos. ¿Por qué? Porque ese es el azará. Lo que vimos ahorita en las escaleras. Ahora ese es el azará. Moisés no tenía autoridad para entrar ahí. No tenía nombre para entrar ahí. Moisés era hijo de Leví. Pero hace unos años atrás. Yo dije que era hijo de Aarón. Pero no era. ¿Te acuerdas de eso? Gracias. ¿Oíste? Gracias. Gracias. Que fue en vivo. No, pero yo pedí perdón al otro día. A la otra semana. Moisés no era hijo de Leví. Dime. Sí. Eso lo vas a aprender en el próximo libro de Levítico. Vayicra. Lo vamos a aprender ahí en Vayicra. Entonces se empiezan a distribuir todas las cosas. Y empiezan a darle las órdenes de los. De hecho, la semana que viene comenzamos el libro de Levítico. Hoy terminamos esto. Ahora vamos al libro que nadie predica. En ninguna iglesia, Carlos. En ninguna iglesia se predica de Levítico. ¿Por qué? Ay, esos sacrificios. Tienen miedo. Porque no lo entienden. Nosotros tenemos leyes que no nos dejan ver eso. Pero los sacrificios son tan importantes. Porque nos enseñan lo que el valor de la vida. Ahora, debe ser una pregunta. Ustedes han oído que sin sangre no se puede hacer ninguna remisión de pecado. ¿Verdad? ¿Y por qué entonces en el libro de Levítico se puede hacer remisión con harina? Que no significa, no hay sangre, ¿no? En harina. Verá que en el libro de Levítico, capítulo 5, verso 38, me parece que dice. Si la persona no tiene para traer un sacrificio, ¿qué dice? Traiga harina. Y esa harina, el sacerdote la bendice y coloca un poco en el altar y se lleva el resto. ¿Cierto? Y esta persona, dice el verso, será perdonado. Ese verso que está en Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo que quiere decir es que Yom Kippur no se puede celebrar a menos que haya un derramamiento de sangre. Yom Kippur. Solamente. ¿Ok? Pero vamos a entrar en el libro de Bajikra y vamos a aprender varias cositas. Entre ellas, pecados voluntarios, pecados involuntarios, pecados por omisión y pecados porque no quise decirlo. Cuando tú ves algo mal, hicieron mal y está mal. Y tú sabes que está mal. Y tú miras para allá como que eso no es conmigo. Eso es pecado. En el libro de Isaías dice, el atalaya que ve el mal venir es culpable de la sangre derramada. ¿Me escuchó bien? Otra vez. Y créanme, no es que yo me agarre de este verso para todo lo que yo digo. Pero este verso es importante. El atalaya que ve el mal venir y no avisa es culpable de la sangre que se derrama. Queriendo decir, un atalaya está en una torre y está viendo. Si viene un enemigo y él no dice nada, ese enemigo llega y van a morir unos cuantos. El pueblo se va a defender, pero van a morir unos cuantos. ¿Pero quién es culpable? El atalaya. Ah, pero si yo no los maté. Pero no avisaste. ¿Y qué culpa tengo yo? A ti te pusieron ahí para que avisaras, para que previeras el mal. Y entonces la gente se pudiera cubrir. Pero si tú ves el mal venir y no te cubre, ¿quién es culpable entonces? Señor, ¿por qué me mandaste esta? Mire, mujer, el doctor te dijo que por favor, caballero, por favor, mire. Ya no puede beber más, no se dé el palito más, no se toma el vinito porque tiene mucha azúcar. Y tiene la diabetes en tres y medio, así que por favor. No, yo no lo recibo, no lo recibo. Y se toma el palito, ¿verdad? Y se toma el vinito. Y se va a la panadería. Ay, señor, que las calorías no me hagan daño. Reprendo las calorías, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando hacían eso? ¿Cómo es que? Que haya un cambio molecular en esta cuestión y que no me haga daño. Y te lo come y te explota la diabetes y después estás, ay, señor. Esto es una prueba de señor, el señor me está probando. No está probando nada. Desobediente. Viste el mal venir y te hiciste el pretencioso, la pretenciosa que no te iba a pasar nada. Y mira, ahí te cayó la macacoa. Ay, señor. ¿Y el señor tiene misericordia? Claro que sí, pero tú también tienes consecuencias. Por eso es que Pablo decía que entre ustedes hay muchos enfermos. Digo, no estoy diciendo casi real, ya era todo saludable. Tomo sling, ¿verdad? Sling. Así que se dice slender. La línea de lo... Terminamos el tabernáculo, ponemos la cortina, llega la presencia, lo que se interpreta como la shejina, la presencia se manifiesta. Y entonces Moisés quiere entrar, pero no puedo. ¿Por qué Moisés no puede entrar? Porque no es sacerdote. ¿Quién entra? Aarón y sus hijos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en la shejina de Adonai? Siete días. En esos siete días se purificaron. Se santificaron. Y después salieron brillantes. Como sacerdote. Y ahora ellos podían entrar y salir. Porque ellos estaban autorizados. Porque había un... Orden. ¿Usted cree que Yeshua podía entrar por ahí, por ese tabernáculo y sentarse como... Ni Yeshua que era el hijo. O que es el hijo. Como que era el hijo. Que es el hijo. Ni Yeshua podía entrar ni allí, ni en el templo. Mira, vamos a ir a primera de... Reyes. Capítulo 6. El 6 no es. Espera un momentito. Estamos cerca. Ay, Padre. El capítulo Reyes, capítulo 8. Es más rápido llegar al 8. Después está en el 6, ¿verdad? Fácil. Dice. Sucedió. Verso 10. Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario. La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube. Porque la gloria, el honor de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Vieron eso? Pero ellos eran sacerdotes. ¿Y ellos estaban qué? Lo que pasa es que a veces uno no lo... Como no lee el contexto, no se da cuenta de que lo que ellos estaban haciendo era preparando todo. Ese era el servicio que ellos estaban haciendo. Y acá dice que lo último que hicieron fue poner el arca. Verso 6. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera. Y ahí han quedado hasta el día de hoy. Ninguna cosa había en el arca, excepto las dos tablas de piedras que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Adonai hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. ¿Ve lo que estaban haciendo? ¿Ve lo que estaban haciendo? Poniendo las cosas, las telas y acomodando debajo del... Porque el diseño que Adonai le mostró a David tenía dos querubines inmensos de grande. Y debajo de los querubines estaba el arca que tiene la tapa con dos querubines más. Eso estaba allí y tenían unas varas que empujaban el telón, la tela que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Y cuando ellos terminaron, colocaron eso ahí. Ok, ya está todo. Sí, vamos, vamos a salir un momento. Y cuando ellos salen, llega la presencia de Adonai en ese lugar. La Shejina. Entonces ya ellos no podían arreglar más nada. Quiere decir que habían cumplido con todo lo que había que hacer, ¿cierto? Sí. Todo lo que el espíritu de Adonai le mostró al rey David y que Salomón recibió de manos de su padre, ellos lo hicieron completo. Y en el momento en que terminaron, ¿qué sucede? La presencia de Adonai llega. Ahora, esto a nosotros nos tiene que mostrar un sedimiento que, como les dije al principio, el orden de los factores no altera el producto. Nosotros, como creyentes, vemos estas cosas y nos parece que somos ajenos a ellas, ¿verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar que en un tabernáculo donde no entra todo el mundo, sino ciertas personas. Y no podemos ver un lugar donde, wow, ese lugar es inalcanzable y a ello no puedo entrar. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque nuestra sociedad, la sociedad del Western Civilization, o la sociedad que salió de Europa para acá, desde Europa para acá, nosotros estamos acostumbrados a tener la libertad con la que nacimos. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos en un país libre hasta ahora, o casi libre, estamos casi libres. Podemos tomar decisiones y hacer lo que querramos. Podemos ir a este, podemos venir a este lugar, como podemos ir al Templo de los Mormones, como podemos ir a, ¿verdad?, donde todo el mundo termina cuando se aparta del Señor. ¿Dónde todo el mundo termina? ¿Alguien me puede decir? No, allí en Calvario, en la iglesia de Calvario. Eso todo el mundo termina ahí. O sea, tú puedes escoger. Nosotros aquí en Disney, o digo, en Central Florida, Florida Central, tenemos un problema bien grande. Y es que el espíritu que se respira en este lugar es un espíritu de entretenimiento. Entonces, si hoy no te gusta esta iglesia, pues te vas para la otra. Porque allá hay luces en movimiento y la banda toca mejor y no se le daña la batería. Porque la batería es acústica, como Pablo quiere. ¿Verdad? Entonces, de repente, el pastor empieza a pedir chavo y ya empieza, ay, ya empieza a pedir chavo, me voy para Disney. Y gastan 300, 400 en un ticket en Disney. Pueden dar una ofrendita de 10 dólares al pastor que está levantando la iglesia. Y cuando no les gusta Disney, ¿para dónde se van? ¿Están viendo el espíritu que hay en la Florida Central? ¿Y si no tienen muchos chavos, para dónde termina? En SeaWorld. El otro día yo me fui para Disney Spring y mi nene dijo que fue a Disney. Y nosotros nos reíamos. Porque nos montamos en el trolley ese que hay ahora, el teleférico ese. Y él iba... ¿Qué pasa? En la Florida Central tenemos ese problema. Si no tenemos muchos chavos, o vamos a SeaWorld, o nos vamos para allá, para Busch Garden. Y si tenemos menos chavos, ¿a dónde terminamos? Aquí en Hain City. No, en Winter Heaven, Legoland. O te vas para allá, para Gatorland. 11.99 la entrada. ¿Qué pasa? La semana pasada terminamos comiendo lomitos aquí. Porque ahora salir afuera, mírame, 80 dólares una salida. Y cuidado, depende de dónde te metes. Dime. Y cuando suba la gasolina, entonces... Ay, pastor. Hoy no puedo ir a la congregación. Es que usted sabe. Está lejos ya. Evelyn se mudó a una hora. Ahora... ¿Ah? ¿Ah? No coge idea. La gasolina está... Mire. En la Florida Central tenemos un problema que, además de la mentalidad que nos han enseñado desde chiquitos, de que somos libres de escoger. También, el espíritu que se mueve en la Florida Central es todo de entretenimiento. No me gusta aquí, me voy para allá. No me gusta esto. Puedo escoger algo que me satisfaga a mí. Y cuando llega el momento de honrar a Adonai, no quieres. No te conviene. No me gusta. El Señor conoce mi corazón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y entonces, nosotros no estamos acostumbrados a ver un santuario o a ver un, si se quiere, un espacio sagrado y un tiempo sagrado como una obligación o como una operación voluntaria por amor a Adonai. Si no lo vas a hacer voluntario por amor a Adonai, entiéndeme familia, que tenemos una obligación como criatura del Eterno de separar nuestro tiempo y el lugar donde vamos a ir a adorar. Pastor, pero los discípulos se reunían en las casas. Eso es mentira. No le crean esas cosas. Los discípulos, la gente, los gentiles, donde iban a adorar a Adonai era a la sinagoga o al templo mientras estuvo el templo de pie. ¿Y qué hacían en las casas metidos? Bueno, porque era gente con tanta pasión que no solamente en Shabbat iban a la sinagoga, sino que el domingo se iban a casa de Mariano. Y después el lunes querían ir a casa de alguien más porque ahí se compartía la palabra. No solamente era una obligación en el Shabbat, sino que todos los días por amor estaban buscando dónde tener un espacio sagrado. ¿Me estoy explicando bien? Yo creo que sí. Porque mi intención no es simplemente que usted se sienta condenado porque no viene aquí. Usted no importa. Si usted quiere venir aquí o quiere ir a otra congregación, vaya, pero vaya. Use lo que el Eterno le dio, el sentido común y el amor. El sentido común porque, caramba, si la palabra dice que yo saque un día para el Eterno, es lógico. Porque yo no quiero hacerlo, por mí sigo trabajando todos los días. De hecho, a mí, al pastor, le ha pasado últimamente que llega el Shabbat y me levanto como que quiero ir a seguir haciendo cosas. Pero es que el Shabbat, es que estoy quieto, ¿qué pasa? ¿Pándo tú vas? No sé, es verdad el Shabbat. Ay, perdóname, Padre, Dios mío. Es que la mente de uno sigue corriendo y llega un momento en tu vida que tú hay tantas cosas que hacer que no quieres parar. Pero el Eterno hizo el Shabbat para nosotros. Entonces, ahora lo tenemos que hacer por conciencia. No podemos trabajar siete días a la semana. Tenemos que sacar el tiempo por obligación o por amor. Ahora usted coge cómo lo quiere hacer. Probablemente al principio va a ser difícil, por lo tanto, lo va a hacer, ¿por qué? Por obligación. Al principio no va a ser así como que, ay, qué chévere, el Shabbat. No puedo ir a comprar, pero no importa, me voy a gozar. Al principio no va a ser así. Ay, pero puedo ir al Beauty por lo menos. Pero, y si, y si me dan ganas de comerme un mofonguito, hazlo en tu casa. Prepáratelo el viernes y lo calientas el sábado. ¿Eh? ¿Es cierto? De repente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mofonguito recalentado, ¿verdad? Ah, no sé, pero tú lo ablandas con el caldito. Evelyn me acaba de dar la idea. Ah, este, socorro, caldito, calienta el caldito. El asunto es que nosotros voluntariamente o obligatoriamente tenemos que comenzar a guardar los mandamientos porque nuestra mente está condicionada a ser libre, a ser lo que yo entiendo y lo que yo creo. Y como yo lo crea, estamos acondicionados así desde pequeños. Y tenemos que empezar a entender que Adonai es recto. Y hay cosas que tú vas a empezar a hacer obligado, pero va a llegar un momento en que lo vas a amar. Es como cuando uno empieza a enseñarle un instrumento a un niño. Yo quiero que aprenda a tocar piano. Ay, que no me gusta. Toca piano. Ok. Y empieza. Dale un par de meses para que tú veas que un día va a estar ahí en el piano. ¿Verdad? Como Joshua, que ahora está enfiebrado. ¿Verdad? Antes no quería hacerlo. Antes no me gustaba. Antes, bueno, pero es que papi y mamá y mami siempre me estaban llevando por la clase de piano. Yo no quiero ir a esa clase de piano. Y cuando eres grande, de repente extrañas las clases y lo amas y lo quieres hacer por amor. Así son. Los niños son así. Pues empieza a tratarse usted como un niño. Hay cosas que usted no va a querer hacer. Porque usted piensa que, pero es que no creo que sea necesario. Es necesario. Nosotros no nos enseñaron a hacer eso. Mire, yo les enseñé esta mañana a los muchachos una foto. Foto. No, la otra no está. Ven esa foto que está ahí. Los que vieron el video de ayer, los que vieron el video de anoche, saben la explicación de esta foto. Pero yo les voy a dar una breve idea de esto. Esta foto que usted está viendo aquí, ¿se ve ahí el lugar santo, el lugar santísimo y todas esas cosas? Y el arca con los querubines. ¿Lo están viendo ahí? Eso es Egipto. Sí, nena, míralo aquí. Ahora sí lo ve. Ve los querubines. Ve la tabla. Ve la gente adorando. El arca, ¿verdad? Ve el lugar santísimo. Ese rectángulo ahí encerrado. Ve en este camino por aquí. Como un caminito por ahí. En el mismo medio. Y ve todo lo que está pasando alrededor. Lo que está pasando alrededor es una guerra. La guerra de, se llama la guerra de Kadesh. De Ramses II. Cuando fue a la batalla contra los hititas y ganó la batalla. Ramses II fue con su tienda. Se llamaba la tienda de la guerra. Era la tienda de guerra del faraón Ramses II. Esto es en Kadesh. ¿Se acuerdan dónde fue Israel a Kadesh? Esto es allá en el desierto, después del desierto de Sinaí. Al otro lado. Cuando Egipto queda acá abajo. A 300 millas. El pueblo tenía que ir a ganar la batalla contra los hititas. Pero el pueblo no sentía que podía ganar la batalla. A menos que su Dios fuera con ellos. Para ellos, faraón es Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon una carpa. Un tabernáculo. Lo rodearon con los atrios. Y se llevaron a su Dios con ellos. Faraón iba en la carpa. Esto tiene el preámbulo o el pasillo de entrada. Y también tiene un lugar que se llama el lugar de recepción. Esto no está ilustrado aquí. Pero él tenía una parte que era la cámara de recepción. Donde tú llegabas primero. Y era una antesala. Y tú tenías que hablar con la gente que estaba allí. Que eran los que te daban permiso a hablar con el faraón. Y entonces el faraón te recibía en su cámara más alta. O su cámara secreta. Que se llamaba el Mikra. Era el Mishkan. Perdón. No el Mikra. El Mishkan. Y se llamaba el Mishkan en el lenguaje hitita. El faraón tenía un tabernáculo igual. Y ponían allí a el faraón. Y todo el mundo pensaba que Dios estaba con nosotros. Iban a la guerra y ganaban la guerra. ¿Me expliqué bien? De repente tú ves esto también en el pueblo de Israel. Y el Padre los manda a hacer un tabernáculo. Con los mismos elementos. De la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que era espacio sagrado. Tiempo sagrado. Y los elementos de una separación. Para que el Dios. O su deidad. Vamos a decirlo así. Su deidad fuera con ellos. Entonces ¿qué hizo el pueblo de Israel? Llegó al Sinaí. Y Dios se manifestó ¿cómo? En Núme. Y en fuego ¿cierto? En el Sinaí. Más también que hubo. El Shofar. Y el terremoto. Entonces hubo terremoto. Hubo nube. Hubo fuego. Y ellos vieron aquello. Y se impactaron. Moisés entraba y salía de la nube. Ahí estaba Adonai. En el Sinaí. ¡Wow! Tremendo. Habla tú con él. Y nosotros nos vamos. Y de repente Moisés dice. Que nos vayamos para la tierra prostida. Vamos de camino. Y ellos se paran y dicen. Pero si nos vamos. Dios se queda aquí. ¿Y qué vamos a hacer cuando vayamos para allá? ¿Están viendo la idea? Ahora. Entonces ¿qué dice Adonai? No te preocupes. Hazme una tienda. Yo voy a ir en medio de ellos. ¿Cómo que te hago una tienda? Sí, un tabernáculo. Y lo vas a hacer así. Ah, yo entiendo. Ahora le entendió. ¿Por qué Moisés entendió lo del tabernáculo? Y lo pudo ver. Porque eso era lo que hacían ellos. Si la deidad estaba allí. Y yo quería llevarme la deidad conmigo. Tenía que construirle un lugar. Donde la deidad pudiera reposar. Y pudiera irse conmigo. En lugar de dejarlo en el Sinaí. Y ahora hace un tabernáculo. ¿Le estoy explicando? Ven hasta ahí. Por favor. Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre este tabernáculo y el de Faraón? ¿Alguien me puede decir? Que había un Dios verdadero. Muy bien. Que no había un hombre. Esa es la diferencia. En el trono no hay un hombre. En el trono de Adonai no hay nadie. Solamente está el arca con las tablas. ¿No? Ahora. En el trono de Faraón. ¿Quién estaba? Y Faraón. Este. ¿Cuánto tiempo duraba? 60. 65 años. Creo que hubo un Faraón que vivió 67 años. Y no tuvo hijo. Entonces. Como no tuvo hijo. Escogió el comandante del ejército. Le dijo. Mira. Tú tienes hijo. Así que. Súbete tú. Y yo te voy a pasar la batuta a ti. O sea que no era hijo de él. Pero él lo consideró hijo. Y lo subió como Faraón. So. El problema de Egipto. Era que se le morían los. Dioses. Pues los Faraones Dios. ¿No? Se le morían. ¿Verdad? Entonces. Cuando el pueblo dice. Cuando Moisés dice. Y a nombre de quién yo voy a sacar el pueblo. Tú le dices a ellos. Que yo vivo. Yo viví. Y yo voy a vivir. El Faraón de ellos se muere. Pero yo no me muero. Ok. Got you. I know what you're trying to do here. So. Ok. Ya voy a terminar. Ahora. Ellos. Les dan en la mente. Les ponen en la mente. Lo que ellos entienden. Usted y yo. ¿Entendemos eso hoy en día? Cuando nosotros vemos un tabernáculo. Y vemos un altar de sacrificio. Y vemos un lavacro. Vemos un lugar religioso. Místico. ¿Verdad que sí? Dígame que sí o que no. Especialmente las personas que han sido católicos. Los católicos especialmente. Les gusta todo el ritual y las cosas. Porque se han acostumbrado. A esa. ¿Cómo se llama? A esa procesión. A la solemnidad y a la procesión. Y usted ve que allá en el Vaticano salen todos esos. Esos. ¿Cómo se llama? Los cardenales. Los obispos. Y toda esa gente bien ordenadito. Ponle eco ahí. Pero usted y yo vivimos acá. Vivimos en el oeste. Y nosotros vimos eso y decimos. Se oye lindo. Se ve tan lindo. Ay, me tengo que ir. Ya es tiempo de irme. Y no somos capaces de quitar ese layer que nos han impuesto la sociedad para rechazar todo lo que es místico, religioso o, es más, se lo voy a decir la verdad, ordenado. No estamos capacitados para aceptar en lo que respecta al Creador, el orden. No nos gusta el protocolo. No nos gusta correr a sus pies y tirarme y llorar. Oye, mi señor. Nos gusta eso, ¿verdad que sí? Porque nos acostumbró. La religión nos acostumbró a eso. Pero Adonai no es religioso. Él tiene un protocolo de rey. Y cuando Salomón terminó de construir el templo, él hizo una plataforma especial. Y él estableció el protocolo. Los sacerdotes eran los únicos que podían servir. Y él vino y comenzó a hacer sacrificios, miles de sacrificios que no se podían contar. Y de repente a Adonai se le presenta y le dije, chico, para. ¿Qué tú quieres? Y mira lo que le dice. ¿Usted está listo para esto? Yo espero que sí. Mira lo que le dice. Vamos a ir a. Crónicas 7. No, primera de Crónica. Se me escapó. Me voy a quedar en Reyes. Salomón ora de esta manera. Verso 28. Primero de Reyes 8, verso 28. Sin embargo, oye, Jehová, el hoy mío, vuelve, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo. Para oír el clamor, la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Estén abiertos tus ojos de noche y de día. ¿Qué dice aquí? Otra vez, dígalo duro. No lo ha oído todo el mundo. ¿Dice? Hacia este templo. ¿Verdad que dice que hacia este templo? Se me perdió. Hacia el lugar del cual has dicho. Allí estará mi nombre para escuchar la oración de tu siervo. Que haga. ¿Cómo dice? Hacia este lugar. ¿Hacia dónde está ese lugar? Hacia el este. Por eso es que nos tornamos hacia el este cuando oramos. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada. En los cielos escucha tú y perdona. Si alguna persona peca contra su prójimo y éste le toma juramento al hacerle jurar. Y él entra bajo juramento ante tu altar. ¿En dónde? Mire, en este templo entonces escucha tú en los cielos y actúa. Juzga a tus siervos condenando al injusto y haciendo recaer su conducta sobre la cabeza. Y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Mire, cuando Salomón termina el templo. Lo que se llama el Bechamigdash, el templo. Bechamigdash lo significa la casa del santuario. Pero el lugar se llama la casa del, del, pero el templo del monte. Eso es así como se llama eso. Bechamigdash o el templo ahí arriba. Cuando Salomón termina de hacer ese lugar, ¿sabe lo que pasa? Él viene y dice, este es el lugar de tu morada. Aquí tú decidiste poner tu nombre y todo el que ore hacia este lugar, entonces tú escucharás desde los cielos. ¿Cierto? Adonai le responde más adelante y le dice, yo he escuchado tu oración y he escogido este lugar como el lugar de poner mi nombre. Eso él acepta, Adonai acepta la oración de Salomón. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, cuando él acepta esa oración, él está indicando que el protocolo para acercarnos a Adonai está prescrito de acuerdo al templo, a cómo se hacen las cosas en el templo. Eso es un orden. Diga conmigo, orden. Nosotros no queremos entrar en ese orden porque hay layers. Al principio no te va a gustar, pero eventualmente vas a tener amor por eso. Vas a desear ese orden. Porque vas a entender que aunque Adonai es misericordioso y oye a cualquiera, aunque Adonai oye a cualquiera que ruega y clama a su nombre, después que tú lo conoces, hay un orden y hay un protocolo y hay un lugar y hay una forma de llegar hasta él. Hay un patrón establecido. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Mira, ¿me escucha bien? Ay, tan lindo. A mí me gusta cuando el pastor predica porque, wow, y después va y te hace lo que tú entiendes o lo que tú te parece. No sea así. Sea diferente. Si el pastor le enseña algo, es por un... Yo no enseño esto porque, oye, hoy tengo que predicar. Voy a predicar. Déjame decirle algo que ellos se sientan bien. No, si yo le enseño algo es porque nosotros vamos hacia un rumbo y nos estamos encaminando. Ustedes, Casa de Israel Yará, al igual que muchas personas a la distancia, han escogido a Casa de Israel Yará. ¿Verdad que sí? Pues si la han escogido y este es su lugar, pues haga de este lugar, al principio va a ser doloroso pensar, yo tengo que ir a la congregación. Pero después, esa pasión que usted le pone al principio por obedecer, entonces va a ser fácil porque ahora va a ser por... No amor a Casa de Israel Yará. Casa de Israel Yará es solamente un patrón. Esta mañana me preguntaron, pastor, pero entonces, ¿a quién yo tengo que escuchar para entender lo que tengo que hacer? Me hicieron esa pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Porque todos nosotros estamos tratando de buscar al Eterno. Y si hay algún problema que tenemos es que todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera. ¿Verdad que sí? ¿Qué si las raíces hebreas? ¿Qué si los mesiánicos? ¿Qué si los que son cristianos o medio cristianos, medio mesiánicos, medio raíces hebreas? Y todo el mundo tiene una lucha de conspiración. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién va a seguir a quién? ¿Los rabinos o los caraíta? ¿Los, los, 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 los... ¿A quién vamos a seguir? ¿Los reformistas? ¿Los ortodoxos? ¿Los azkenazis? ¿O los, los, los... ¿Cómo se llama el otro? Sefardi. ¿A quién vamos a seguir? Pues vamos a seguir mejor. Le voy a dar una idea. Vamos a seguir lo que dice la Torah. ¿Qué les parece? Pero ¿y cómo tú sabes lo que dice la Torah? Bueno, porque la puedo leer. Ah, pero es que tú no puedes leer la Torah a menos que tengas 10 años de experiencia. Bueno, este año cumplimos 10 años. Eso no te cubre, tranquilo. Pero podemos leer, podemos analizar, podemos buscar, ¿verdad? ¿Verdad que podemos por lo menos ver la superficie y entonces dejar que el Espíritu Santo nos confirme, nos ilumine el camino. Él los guiará a toda la verdad y toda la justicia. Pero entonces quiere decir que voy a rechazar y no voy a escuchar a los rabinos. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Mi respuesta para la persona que nos preguntó esto esta mañana, yo le dije, ¿tú sabes qué? Todo lo que está alrededor de la Torah son herramientas. Tú vas a aprender lenguaje, antropología, arqueología. Vas a aprender costumbres, tradiciones, halaja, ¿verdad? Vamos a aprender todas esas cosas y todo nos va a llevar a redondear la Torah. Pero si yo voy a sacar una halaja, y déjame decirle lo que le voy a decir, lo he escuchado a los rabinos decirlo. Si voy a hacer una halaja o una costumbre más grande que la Torah, entonces no lo debo hacer. Pero como es lo que hacemos, eso dicen los judíos, eso es lo que hacemos, pues lo hacemos. La Torah no se puede cambiar, ni se le añade ni se le quita. La Torah es la Torah, lo demás que está alrededor son instrumentos para entender ciertas cosas. Si en el momento que te dicen una halaja o te dicen una tradición que quebranta el mandamiento, entonces tú lo cuestionas. No lo rechaces, cuestionalo. Espérate acá, dime una cosa. Ya yo lo he, ya yo lo he, nos despedimos de esto. Ah, me quedan tres minutos en Teshuvah. Gracias muchachos, seguimos en YouTube. Vaya, Israel Yara en YouTube. Y las próximas dos horas que nos quedan. Pero porque ustedes se ríen. La ven este. Bye, bye, nos despedimos de Teshuvah. Gracias Rico y gracias a Joaquín, a todos los que nos ayudan en Teshuvah. Me sacaron de concentración. Estoy diciendo algo importante, ¿ok? Porque se trata de tradición versus Torah. ¿Ok? Hay halajas o hay tradiciones que nos separan de la Torah. Literalmente. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se llama el mes de Aviv en la tradición talmúdica? Pues no es rabínica, talmúdica. ¿Cómo se llama? Nisan, ¿verdad? El mes de Nisan. Ese nombre, Nisan, ¿de dónde sale? Eres más malo. No sale de Japón. De ahí salen los carros, muchachos. No, no es fácil. Escúcheme, escúcheme. Es una tradición rabínica llamar a los nombres, los meses por nombre. Eso lo dice ahí. Pero hay un verso que dice, hay un verso que dice claramente, de Deuteronomio capítulo 12, que cuando vayas a las naciones, ni siquiera menciones los nombres de sus dioses. ¿Ok? Yo le he hecho esta pregunta a varios rabinos, no a uno ni a dos. Y no estoy hablando de rabinos, rabinos Google. Estoy hablando de personas que saben, rabinos que llevan años. Yo digo, rabino, pero aquí dice Nisan. Y usted menciona Nisan, pero eso es un nombre de un dios pagano. Y usted quiere guardar Torah. ¿Por qué usted le llama Nisan si eso es pagano? Usted debe llamar el nombre Mejuno. Y él me dice, no, no, no. Es que el Sanedrín se reunió y los que tienen autoridad decidieron que sí se puede cuando llegamos de Babilonia. Y como ellos dijeron que sí se puede, pues es aceptado. ¿Me entienden? Hace poco leí un artículo que me presentaron de la enciclopedia judaica. La enciclopedia judaica es de 1902, una enciclopedia muy vieja. Y en la enciclopedia judaica dice que tradicionalmente el día de Rosh Hashanah le llaman tradicionalmente el día de las trompetas. Cuando yo leí eso, yo dije, espérate, como un momento, espérate. ¿Cómo que tradicionalmente se llama el día de las trompetas? Tradicionalmente se llama Rosh Hashanah. La Torah dice es el día de las trompetas. No sé si me explico bien. Se están dando cuenta de cómo hay cosas que no se paran, pero yo no lo voto. Yo no voy a votar al bebé con el agua de bautismo. Eso se dice en español, no tiene ningún sentido, pero. ¿Sabes? Yo no voy a votar. A todo lo que ellos dicen, porque hay muchas cosas que yo aprendo con los rabinos. Y créanme, yo tengo todos los libros de los rabinos. Yo tengo todos los libros y yo los leo. Yo leo el Talmud, yo leo el Toseta, yo leo la Jalaja, yo leo todo. A mí me gusta leerlo, todas las opiniones. Pero yo no lo tomo como palabra. Yo tomo como una herramienta que me ayuda a entender la Torah. En el momento que no entiendo algo, busco seis, siete opiniones. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted opina? Y una vez tengo un consenso, entonces yo escojo si va conforme a Torah o no. ¿Me estoy explicando bien? So, ¿qué quiero decir con esto? Hay cosas que vamos a hacer que son protocolo. ¿Y qué hacemos? Todavía lo hacemos. Ustedes tienen el Sidur de Casa de Israel Yarab, ¿verdad? El Sidur de los Shabbat está allí. Tenemos un Sidur para el Pascua. Tenemos un Sidur para Yom Kippur. Y tenemos, hacemos la procesión de la Torah. Y nos encanta, nos gusta hacer la procesión de la Torah. Es una tradición, pero nos gusta, es buena. Honramos al Eterno. No lo tomamos como mandamiento, pero nos gusta, ¿cierto? Hay que saber escoger las cosas, pero una cosa sí no podemos escoger. Y es, primero, honrar al Eterno. ¿Cómo? Hay que congregarse. Hay que leer y entender los mandamientos y hay que guardarlos. Hay cosas que no me gusta hacer. Hay gente que no le gusta ponerse cicioso, ¿verdad? Ya fue, pastor, por favor, no empiece. Por favor, mira, yo esto no me lo quito. Siempre los tengo puestos. A menos que, por ejemplo, esté en casa, voy a trabajar afuera. Y no quiero dañar mi talicatán, pues. No me los pongo, me voy a trabajar afuera, en mi casa. Pero si tengo que ir a la tienda. Pues entro, me cambio las camisas, me pongo mi cició, me pongo mi cosa y salgo. Y no me da problema. Al principio era problemático. Era como que, yash, andar con eso todo el tiempo. Hasta que me di cuenta de que, Señor, yo te amo, yo voy a andar con esto todo el tiempo. No me importa que me vean con los cicis. ¿Amén? Me expliqué bien. Espacio sagrado, tiempo sagrado. Hay cosas que no nos van a gustar. Pero vamos a empezar primero por obediencia. Es que no me gusta, pastor. El Señor no te pregunta, si te gusta, por favor, guarda el Shabbat. Tú sabes, voy a estar aquí si es que quieres. ¿Tú crees que el Señor es así? Él dijo, recuerda de santificar el séptimo día. ¿De verdad que lo dijo así? Él no te dijo, si te gusta, si puede, si te dan permiso en el trabajo. Ay, pastor, ¿pero qué usted está haciendo? ¿Por qué usted me dice eso? Ahora yo voy mañana. Y la semana que viene yo tengo, ¿cómo se llama eso? Que tengo, estoy on call. Era Pedrito, ¿dónde está Pedrito? Estoy on call, pastor, por favor. Yo me acuerdo cuando mi hermano vivía, que estaba aquí, empezó la congregación. Mi hermano, el Señor lo tenga en su memoria, ¿verdad? Tenía problemas de droga. Y trabajaba en Walmart. Y lo votaron por problemas de droga, de Walmart. Nunca te vuelven a coger más. Literal, literalmente, pero no te vuelven a contratar más. Mi hermano se fue a un programa, estuvo 18 meses, se graduó del programa, se convirtió en el adorador en el programa y ayudaba a la pastora y ministraba. Hasta que conoció las raíces hebreas por medio de nosotros. Empezamos a enseñarle. Y él empezó a aprender. Y dijo, Gabriel, esto es lo que yo necesito. Y estuvo cuatro años limpio. Sin droga, sin nada. Estuvo bien, cuatro años. En el primer año que él salió del hogar, no tenía dónde ir. Mi mamá lo aceptó otra vez en la casa, ¿sabes? Y fue a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Y sabe dónde le dieron trabajo? Las primeras tres semanas le dieron la permanencia. No, no tres meses. Tres semanas. Le dieron permanencia. Y cuando le dieron permanencia, fue a hablar con el jefe. Le dijo, jefe, estoy guardando el Shabbat. Necesito que me dé libre el Shabbat. Lo que tú quieras. Le dieron libre el Shabbat. A los tres meses le dijeron, te vamos a entrenar para hacerte supervisor. Y en seis meses puedes subir hasta asistente de gerente. Entonces, empieza a trabajar con eso. Y empezó a entrenarse para eso. Y estuvo allí. Esos tres o cuatro años, más o menos, estuvo en Walmart. Como los tres años, le dio una pulmonía bien fuerte. Entonces, tuvo que ir al hospital y le pusieron morfina. Cuando le ponen morfina, le despertaron el vicio. Eso fue un abril. En abril, sale del hospital y empezó con su problema otra vez. Nosotros no nos dimos cuenta. Él está, daba clases aquí y todo. Y eso fue abril. En el 2017, en febrero, falleció. Si algo me acuerdo es de sus palabras, las veces que pudimos verlo, que él pudo orar y pudo hablar, estaba así, sin poder respirar. Y me miró y me dijo, tantas cosas que quisiera hacer y no puedo. Así me dijo. Tres meses antes de morir. Tantas cosas que quisiera hacer y no puedo. Miren, hermano. Si uno quiere, si usted decide, usted puede adorar y hacer todo lo que dice la Torá. Y usted puede ser contado entre esos 39 versículos que dice, hicimos. Empezamos por la obediencia y terminamos por el amor. O puede empezar por el amor. ¿Sabe la ventaja que nosotros tenemos? Y le prometo que termine ya. La ventaja que usted y yo tenemos sobre el judío. Que nosotros estamos aquí voluntariamente. Nosotros no nacimos con esto. Nosotros no crecimos con esto. A nosotros no nos criaron nuestros padres guardando Shabbat. Yo le digo a mi hijo, si no te portas bien, no vas a Shabbat conmigo. Y el muchachito se molesta y llora y patalea. A mí no me enseñaron eso. Algunos de ustedes probablemente los castigaban en una esquina. Vete a orar. ¿Verdad que sí? ¿Algunos de ustedes los castigaban yendo a orar? Yo conozco a algunos. Ustedes no se equivoquen. El castigo era te arrodillaban a orar con arroz en el piso. El castigo para mi hija. Una vez yo le dije, nunca más lo hice, pero una vez le dije a mi hija. Se portó tan mal ese día que le dije, ¿tú sabes qué? Esta noche te vas a la cama y yo no voy a orar por ti. Eso fue un trauma que se bebía las ánimas. Por favor, papi. Ora por mí. No me hagas eso. ¿Cómo me voy a ir sin orar a la cama? Nosotros hacemos esto voluntariamente. En el Talmud dice que el judío, los rabinos no quieren a los gentiles. No queremos a esa gente. Y la gente lo toma mal. ¿Ves? Y los judíos no nos quieren. Sigue leyendo. Porque ellos vienen voluntariamente y tienen más pasión que nosotros. Y nos hacen ver mal. Adonai de los ejércitos. Adonai, Adonai, Adonai. Perdonador. Restaurador y misericordioso. Adonai, Adonai, Adonai. Si pudiera escuchar tu voz. Si pudiera sentir el susurro de tus palabras. Si pudiera, aunque sea, ser rodeado por la nube de tu presencia. Solo para decirte que te necesito. Solo para decirte que te necesito. Rodeame con tu presencia. Rodeame con tu presencia. Enseñame a andar contigo. Rodeame con tu presencia. Rodeame con tu presencia. De tu presencia Rodéame de tu espíritu Acércame, cerca, bien cerca Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Rodéame de tu presencia Rodéame de tu espíritu Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Solo para decirte que te amo Rodéame de tu presencia Rodéame de tu espíritu Rodéame de tu presencia Rodéame de tu espíritu Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Rodéame de tu espíritu Rodéame de tu espíritu Rodéame de tu espíritu Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Solo para decirte que te amo Solo para decirte que te necesito Adonai, Adonai Señor, estamos aquí porque Primero queremos decirte que te amo Que con toda honestidad y de todo corazón Y sinceridad Sabiendo que nada puedo ocultar delante de ti Quiero decirte Adonai Que te amo Que aun cuando me equivoco y fallo Y hasta lo hago sabiendo lo que no debo hacer Adonai Corro como el Rey David a abrazarme de los cuernos de tu altar Porque no quiero que me dejes Ni quiero que me sueltes Ni que te desentiendas de mí Ni de nosotros Padre Solo quiero decirte que te amo Y que en verdad ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué podemos hacer nosotros si no Tenemos esa presencia tuya? Esa shahinah tuya Así como cuando Moisés arregló todas las cosas Y entonces tu presencia estuvo allí Así como cuando los levitas completaron el santuario en el monte Y no pudieron hacer nada más Porque tu presencia se manifestó Aceptando lo que tu pueblo había hecho Así Padre por favor Recibenos en tu presencia Y acepta Señor Nuestra ofrenda de labios y sacrificios Señor Que honren tu nombre Porque holocaustos no quieres que yo daría Y yo haría cualquier cosa Pero al menos acepta mi oración en esta tarde Concluyendo el Shabbat Adonai Concluyendo este tiempo Señor En que hemos estado honrándote Y bendiciéndote Obedeciéndote Padre Por favor Adonai Te pido mi Rey Que sepas que te necesito Y que no hay nadie en mi vida Por encima de ti Tú eres soberano Soberano sobre nuestra vida Soberano sobre casa de Israel Yara Soberano sobre mis hermanos y mi familia Que están aquí presentes Soberano sobre aquellos que nos miran Y que se conectan con nosotros a la distancia Tú eres nuestra provisión Tú eres nuestra roca firme Tú eres nuestra ciudad amurallada Nuestra torre alta El lugar seguro Contigo me encuentro en mi recámara secreta A ti levanto mis manos Y exalto tu nombre Para ti mis palabras y mis oraciones Y mi adoración sincera de corazón Sola y exclusiva para ti Jehová de los ejércitos Gracias por Yeshua Gracias por tu espíritu Padre Gracias Adonai Gracias Puede dar gracias conmigo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Señor Gracias Gracias Señor Dile hermoso eres Eres eterno, hermoso Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Eres la fuente de vida Gracias Gracias Adonai Gracias Y el anhelo De mi corazón Aleluya 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 Le voy a invitar Le voy a invitar Le voy a invitar a que esté puesto de pie Y adore con nosotros Tómese unos minutos más Ya el Shabbat Creo que terminó Está a punto de terminar Y Tómese dos minutos Para exaltarle Y decirle Cuán hermoso eres Eres nuestra Adonai Aleluya Cántale de nuevo Cántale de nuevo En mi corazón En mi corazón Hay una canción Que demuestra Que demuestra Mi pasión Para mi Rey Y mi Señor Para aquel que me amó Amó Eres hermoso Hermoso eres Amado Amado Tú eres la fuente Eres la fuente De mi vida De mi corazón Hermoso 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 Oh mi Señor Mi Señor Eres tú Hermoso Eres Amado Mío Tú eres la fuente De mi vida Sí mi Rey Y el anhelo Y el anhelo De mi corazón Sí Señor Eres tú El anhelo De mi corazón Aleluya 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 Usted que me está viendo A través de la distancia Este es el momento Perfecto La cita divina Se está dando En este momento Para hoy Hacer un compromiso Verdadero Con el eterno Él habló Al pueblo De Israel Y le dio Las instrucciones Y usted Y yo Hemos estado Necesitando Esas instrucciones Para vivir Como Él Quiere que vivamos Para ordenar Y organizar Nuestra vida Para ser responsables Delante de su presencia Y Él quiere venir Y hacer esa morada De usted Y darle esa oportunidad A que usted pueda acercarse Y abrazarle Y decirle Yo te necesito Esto era lo que yo necesitaba Si ese es el momento Para usted Que yo creo Que es el momento Usted puede escribirnos A nosotros A través del internet Escríbanos Dejan un mensaje Y diga Pastor Gabriel Yo estoy haciendo Ese compromiso Esta noche Esta tarde Desde Argentina Desde allá abajo Desde la Patagonia En Perú Nos están viendo En Colombia En Venezuela Los países Que nos están mirando Hay gente Que esta es la noche De hacer ese compromiso Y reafirmar su vida Y decir Yo quiero empezar A entender más Pues haga ese compromiso Hoy aquí Con nosotros Si alguno de nosotros De los que estamos aquí Necesita hacer ese Algunos son Un reenganche Algunos tienen que tomar Esa decisión Y decir Espérate Es verdad A veces yo pienso En que Quizá en otra congregación Es mejor Y cada vez que voy Me encuentro que siempre Es lo mismo En todas partes Me dicen lo mismo Que hago yo brincando De un lado a otro Tengo que tomar una decisión Y decir Ahora es Ahora voy Pastor Vamos a hacerlo Ayúdeme Enséñeme Yo le voy a enseñar Yo quiero ser su pastor Yo quiero ayudarle Abrazar esto Y decirle Señor yo te voy a amar Como tú quieres Que yo te ame Quizá algunos de ustedes Necesitan esa oración También Yo le voy a invitar Para que haga ese compromiso Con nosotros Con nosotros Con el eterno Nosotros nos comprometemos De enseñarle Y guiarle a través De la Torah Si este es su momento Y este es el día En que usted dice Yo quiero entender Lo que tú estás haciendo Hoy lo voy a hacer Por obediencia Pero sé que su amor Me va a alcanzar Hágalo Toma esa decisión Hoy Hable conmigo Dígame Sí pastor Yo lo voy a hacer ¿Alguien aquí? ¿Ustedes? ¿Están listos Para hacer el compromiso? Tú vas a hacer Ese con Carlitos Gracias Yo te voy a ayudar Vamos a trabajar juntos ¿Alguien más? Que diga Sí yo quiero Yo voy a empezar hoy Un compromiso Con el eterno Con Yeshua Nuestro Mesías Decir Yeshua Tú eres mi Mesías Vamos a trabajar juntos ¿Alguien más? Maggie Claro que sí Mi amor Claro que sí Nelsito Vamos a trabajar juntos ¿Qué hay que hacer pastor? Lo que yo aprenda Se los enseño Y cuando usted aprenda algo Me lo enseña Y caminamos juntos ¿Les parece? Caminamos juntos Padre en el nombre De Yeshua Nuestro Mesías Adonai Tú abriste la puerta Por medio de Yeshua Para que nosotros Hoy pudiéramos Tomar esta decisión No nacimos En tu pueblo No somos israelita No somos judíos Somos de las naciones Apartarás tú A las naciones Por tu pueblo Decidirás solo Por Israel Y no nosotros Que con amor Y beneplácito Nos acercamos a ti Por favor Adonai No me separes De tu pueblo Y Adonai Te responde En este día Y te dice Yo no te voy A separar De mi pueblo Sino que el extranjero Que abrazare los pactos Y que se deleitare en mis Shabbat Y que me honrare en todas las cosas A ese extranjero Y al hijo del extranjero Yo le voy a dar un lugar En mi monte santo Aleluya Padre recibenos Adonai Te hemos abrazado Y hemos decidido por ti Por seguir tus pactos Por conocer tus promesas Por vivir como Yeshua Vivió en medio de nosotros Por favor Muéstranos El camino Más excelente Muéstramos Un camino Más alto Enséñanos A acercarnos A ti Como a ti Te agrada A vivir Como a ti Te gusta A llevar Tu nombre En alto Para que los hombres Se tornen Hacia ti Y te glorifiquen Padre Por favor Te pedimos Mi rey Que todos nosotros Casa de Israel Crea ese santuario Nosotros Como piedras Vivas Creamos ese santuario Donde tú puedas Habitar Padre Creemos así Señor Que lo harás Por medio De tu espíritu De verdad Y a ti Oramos En el nombre Por los méritos De Yeshua Nuestro Mesías Amén 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 la nana ana 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 La 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 ahora vamos a terminar el Shabbat vamos a despedir el Shabbat y se supone que cuando decimos vamos a despedir el Shabbat usted haga así tú oye pastor pero vas a seguir con eso chico déjanos ya ya sabemos como se acaba el Shabbat hacemos así lo podemos extender un par de horas más sabe que los judíos lo extienden una hora más ellos hacen un Shabbat pero hacen Habdalah después de una hora de haber caído el sol ellos esperan tres estrellitas en el cielo ven las tres estrellitas una hora más tarde entonces hacen lo que vamos a hacer ahora despedir el Shabbat porque no quieren que se acabe porque es un deleite para nosotros ¿verdad? pero vamos a despedir el Shabbat y vamos a gracias Pablo gracias estamos aprendiendo este al despedir el Shabbat pues lo que hacemos es que volvemos a la rutina a lo normal ¿ok? esta mañana estuvimos discutiendo un poquito acerca del Shabbat ¿te acuerdas? y hablamos acerca de ese Shabbat eterno ¿cuál es el Shabbat eterno? Shabbat eterno es la creación cuando Adonai terminó todo y todo era perfecto y no había que arreglar nada todo estaba bien Shabbat eterno entonces el pueblo de Israel cuando entró a la tierra entró a la tierra pero no entró al reposo Hebreos capítulo 4 ¿se acuerdan? que entraron pero por desobediencia no entraron al reposo entonces ¿qué le queda al pueblo de Israel? ¿qué le queda al pueblo de Dios? los Shabbat semanales no estamos en el jardín del Edén no estamos en la tierra de Israel entonces ¿qué nos queda? el Shabbat el Shabbat debe ser un deleite y debe ser algo que todos nosotros trabajemos para que sea un día espectacular tranquilo de gozo de alegría de contentamiento y después cuando se está acabando volvemos a lo común pero un día vendrá Yeshua a nuestro Mesías y un día reinará desde Jerusalén y cada Shabbat se extenderá por toda la semana Amén ¿ya estamos todos? ¿estamos? ¿ya? ¿sí? He aquí que Jehová es mi salvador voy a confiar en Jehová no temeré porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación la salvación es de Yahweh su bendición repose sobre tu pueblo selá bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás el soberano del universo está con nosotros el Elohim de Jacob nos protege selá bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás los judíos tuvieron luz la felicidad la alegría y el honor nosotros casa de Israel Yará con su visitante Carlos desde allá desde Chile y todos los que nos ven a través de los medios podemos tener la luz la felicidad la alegría y el honor amén la alegría 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 Yeshua dice cada vez que hagan esto háganlo en memoria de mí hoy hacemos este acto de recordación de que estamos en este pacto por causa de que Yeshua dio su vida y abrió la puerta y hoy pudimos entrar hoy anunciamos que Yeshua dio su vida y resucitó para que todos podamos entrar bendito eres tú Adonai rey del universo el dador del pan de la tierra con lo que nos sustentas hoy recordamos que nos hiciste y nos permitiste entrar a este pacto por medio de Yeshua sabemos que en el pacto hay provisiones para todos si hay alguna necesidad en medio de nosotros que el momento que comemos el pan y hagamos memoria de este pacto padre tú nos recuerdes para buena vida señor y que hagas provisión para aquellos que tienen necesidad bendito eres tú Adonai el dador del pan por Yeshua HaMashiach amén 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 amen Bendito eres tú Adonai, rey del universo, creador del fruto de la vid, con lo cual alegramos nuestros corazones, hoy tomamos este jugo de uvas en memoria del convenio que es hecho con nosotros por medio de Yeshua, hoy alegramos nuestros corazones pero anhelamos que pronto ya en nuestros días empieza Yeshua a reinar desde Jerusalén, que nosotros los que estamos lejos de la tierra donde pusiste tu nombre podamos subir, subir hasta Jerusalén, sentarnos a la mesa con nuestro Mesías, levantar nuestras copas, contar tus grandes maravillas, que sea pronto Adonai, que sean nuestros días, bendito eres tú Adonai, el dador del fruto de la vid, por Yeshua, Amén. 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 las familias júntense por favor el esposo con la esposa vamos dejen la pelea ahí viene, ahí viene ahí viene Benja vente Benji trae la guitarra ven estamos todos listos todavía falta Benjamín ya llegó Benjamín muy bien gracias Benjamín bendito eres tú Jehová rey del universo quien separa los santos de lo profano la luz de las tinieblas Israel de los otros pueblos el séptimo día del resto de los días de trabajo bendito eres tú Jehová quien separa los santos de lo profano y que nosotros nos has separado de nuestras naciones nuestros pueblos nuestras ciudades y aún de nuestras propias familias nos has traído a este encuentro contigo y este encuentro con tu pueblo aquellos que tienen temor de tu nombre que guardan tus mandamientos Adonai que así como hemos estado separados Señor durante este Shabbat y lo hemos disfrutado desde anoche con la cena las canciones las oraciones Señor y la buena compañía así como este día hemos dedicado para orar para escuchar tu palabra para cantarte salmos para buscar profundamente de ti deleitarnos en tu Shabbat que así Padre nuestras almas como se han elevado hoy se mantengan elevadas durante toda la semana que podamos Señor ser luz en medio de las tinieblas que podamos llevarnos el gozo de estar en tu presencia para toda la semana Padre y que podamos Señor cada día encontrar ese lugar separado ese protocolo para acercarnos a ti Adonai y así Señor que tu Shejina tu presencia la manifestación de tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vayamos Padre te pedimos que lo hagas así sobre nosotros mi Rey porque te amamos y necesitamos de ti Padre gracias Adonai Jibarekechá Adonai veishmerekechá Jibarekechá Vihunekechá y sadonai Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Que Jehová torne su mirada hacia ti Y halles gracia en sus ojos Que Jehová tenga misericordia y te otorgue shalom Su nombre es invocado sobre nosotros pueblo Yod hei vav hei Salgamos de este lugar, seamos luz Y llevemos su presencia donde quiera que vayamos Los envío con el gozo y la alegría que produce El servir a nuestro Adonai, nuestro Elohim Por medio de Yeshua, nuestro Mesías Amén y Amén Aleluya, gracias familia Que el Etero los guarde, que tengan una linda semana Que no se pierdan en la semana este miércoles La oración de Casa de Israel Yará por Facebook Live Lo hacemos cada miércoles a las 7 y 30 de la noche Al igual que cada servicio Los Shabbat a las 3 y 30 de la tarde Suscríbase a nuestro canal de YouTube Dele a suscribirse Y ponen a la campanita para que reciba las notificaciones Y no olvide bajar la aplicación de Casa de Israel Yará Al Etero les guarde Shabbat a todos Linda semana Gracias por ver el video Gracias.